muy buenas noches hoy es miércoles y son las 6 de la tarde estamos en este programa extraordinarios con anna vallejo hoy tenemos un pequeño homenaje a un gran amigo y tenemos un mensaje si logro decir un gran mensaje para para jim obrerios a un amigo que el pasado domingo en la noche se nos adelantó en este camino llamado vida y ahora nos espera en el cielo al lado de dios y los ángeles porque ese es el lugar que te ganaste desde hace mucho tiempo atrás y no este programa es dedicado a ti y te hemos realizado este pequeño muy pequeñito reconocimiento porque te mereces muchísimo más por ese hombre ejemplar fuerte lleno de amor a tu esposa joana mi amiga mi hermana y con esa unión de ustedes que crearon una historia de amor única y repetible un profesional incansable siempre dispuesto a servir y ayudar un amigo de largas y amenas charlas un hombre dedicado a su amada esposa y sus hijos un amigo siempre dispuesto para los demás esta enfermedad llamada cáncer nos ha arrebatado un ser increíble de nuestro lado pero a su vez la misma nos hace más fuertes para seguir con nuestra misión de ayuda a los enfermos en dedicar nuestro tiempo a las personas que nos necesitan por estar en alguna situación de necesidad o enfermedad y no varios siempre 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 estarás acá en el corazón de todos nosotros y hoy nuestro mensaje de empoderamiento lo hemos escogido también por él por Gino que no es sencillo siempre realizar cosas maravillosas por los demás y el mensaje es haz algo maravilloso la gente va a imitarlo de Albert Schweithner bueno creo que el amor les acabo de poner un videito que fue en uno de los de los tantos videos que hicimos con Gino con este ser maravilloso y ahí pues un pequeño reconocimiento pero bueno hoy tenemos también una invitada grandiosa que es Carly Castañeda que ya llegó al estudio y vamos a hablar sobre algo que ella nos trae una primicia grandiosa que ella nos trae entonces vamos a estos cortes comerciales de nuestros patrocinadores para que Carly venga y se siente acá con nosotros y nos hable de todas las maravillas que ella hace porque es una empresaria muy joven y que tiene mucho para aportar a nuestra comunidad ya volvemos nos encontramos aquí en Be Unique en el 3590 de Rutherford los invitamos a todos nuestros servicios que tenemos como manicure, pedicure, corte de cabello, color fat reduction como creolipolisis, cavitación y mucho más que podemos ayudarte con tus eventos especiales si quieres lucir espectacular en tu fiesta favorita, Be Unique tensiones de pestañas, tenemos microblading tenemos lifting de pestañas y bueno, muchas cosas más que podemos ofrecerles para tus ocasiones especiales en Be Unique no solo contamos con los mejores servicios sino que también contamos con los mejores productos tales como la línea Casmara de España y la línea de Diego Dalla Palma de Italia todos para cubrir las necesidades de tu piel los esperamos en Be Unique ¡Suscríbete al canal! y ya estamos de regreso ya estamos un poquito más tranquilos y tenemos a nuestra bella Carly Castañeda con nosotros acá en el estudio vamos a leer un poco sobre su biografía Carly Castañeda venezolana de 24 años de edad joven polifacética y exitosa empresaria en diferentes ramos ella es inversionista en el área de la propiedad raíz y administradora de la misma también es dueña y es CEO de la marca Coco Official que son bikinis y ropa de baño asistiendo y patrocinando varios reinados de belleza acá en Canadá y en varios países también es blogger con un resultado grandioso en cuanto a temas y visitas gracias a su carisma y personalidad ¡Tan bella! bueno y ahora pues finalmente viene el día de hoy con una gran sorpresa y primicia que vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso y Carly decide sacar el libro un libro para todos ustedes dedicado a todos esos jóvenes que aunque se sientan perdidos e inseguros y o atrapados en su día a día su trabajo o su carrera profesional a veces la depresión social o la presión de los padres sobre cuestionamientos del que dirán si no voy a la universidad es tan fuerte que decidimos complacer a los demás que seguir nuestros propios sueños Carly nos dice por ello yo animo a todos los jóvenes en esta guía no solo a emprender sino también les muestro cómo pueden llegar al éxito en cualquiera de ellos que sea su emprendimiento Carly, bienvenida nosotros felices de tenerte acá con nosotros en esta tu casa casa 2 en línea TV te cuento esta es tu cámara y la negra de arriba es la otra cámara y la de abajito es instante si veo que miras para todos lados pero esta es tu cámara ¿cómo estás mi preciosa? ¿cómo te vas? muchas gracias Ana por la invitación súper contenta de estar aquí bueno primero que todo me he sentido pésamo por lo que pasó sí vi que fue una persona muy importante para la comunidad latina y aportó mucho sé que los angelitos están de fiesta en este momento al tener a Gino ahí en el cielo y bueno retomando el tema que estamos hablando sí pues ya diste un poquito del comienzo de lo que se trata el libro que acabé de sacar el viernes va a ser el lanzamiento oficial por toda la venta online únicamente porque las ventas van a ser por medio de Amazon ok y vas a poder tener acceso también con la parte de tanto papel el libro el libro físico físico como online pues ahorita como estamos con el tema de paperless o tratar de para salvar y ser más más ecológicos conscientes con el ambiente exactamente por eso es que decidí hacerlo por esta plataforma que está a nivel mundial entonces bueno más o menos ahí te adelanté no pero cuéntanos cómo se puede conseguir el libro porque esa es la primicia de que estamos se va a lanzar el libro y que el lanzamiento es el viernes somos los primeros el primer medio que está comunicando eso y para nosotros es un gran placer por supuesto de hecho eso es un secreto que mira era un secreto tal cual Ana era un secreto y bueno gracias por la invitación gracias a Dos en Línea por este espacio que están cediendo tanto para la marca Coco como para para el libro que es un libro para todos los jóvenes incluso para los los adultos porque es que esto es algo que hay personas que después de los 40 años que se dan cuenta mira sabes que lo mío no es trabajar para una oficina o un jefe que no me trata o no me valora bien y se dan cuenta tarde o sea esto es como una guía como dice el nombre para saber cómo llegar a donde quieres entonces pues por tantas experiencias que mi cortada sí he tenido y la guía y que mi madre fue siempre mentora una mujer de negocios allá en mi país pues finalmente tenía esta idea de hacerlo hace dos años tres años atrás pero yo dije mira sabes que si yo voy a sacar un libro necesito tener base de por qué estoy haciendo el libro y por y o sea por qué por qué me entiendes no puedo como que aconsejar hacer algo si ni siquiera yo misma lo estoy haciendo entonces tiene que tener un poco de coherencia en este caso pues ya fui emprendedora empecé por algo y fui emprendedora mil quinientas veces Ana porque yo comencé mi primer emprendimiento mis ocho añitos ay dios vendiendo dibujitos mi mamá me traía dibujos de Disney y yo los calqueaba en un papel y se los vendía a mis amiguitos pues uno no eso ser empresario uno es de corta y sabías lo que lo que ibas a hacer no sí tal cual luego en el colegio que si estaba la moda de los de los de los case de Blackberry los forros y me empecé a venderlos también o sea me ha gustado mucho la parte del comercio pero siempre me lo vi algo más como quiero que sea más internacional entonces pues cuando uno se pone a los 18 años que me ponen a decidir qué quieres estudiar qué quieres estudiar qué quieres estudiar yo como que no lo sé bueno uno está joven yo en ese momento elegí lo más fácil yo como que turismo y hotelería y bueno yo estudié en la universidad ahí en Argentina estuve como dos años y medio hasta que yo dije mamá ya no más yo esta carrera no en Argentina pero tú eres venezolana sí pero es que yo bueno es que yo me fui de mi país a los 18 años con tu mami no sola para Argentina para Argentina y ahí fue también que comenzó como el tema de la carrera de administración de propiedades pues uno o sea que tú siempre has sido independiente siempre has sido empresaria nunca le has trabajado a nadie o sea has tenido un trabajo de 8 horas el cual recibes tu cheque mensual aquí en Canadá sí me ha tocado porque en Canadá es muy importante el tema pues estoy todavía como conociendo el tema del credit score necesitas como que un trabajo fijo para que para que te puedan dar tarjetas de crédito créditos para carros casas para todo entonces aquí sí me ha tocado trabajarle a alguien 8 horas mientras que agarro más conocimiento porque apenas tengo 5 años aquí en Canadá y esas cosas no se aprenden de un día para otro espérate es que Carly tiene 24 años por favor o sea que llegaste a los 19 años y en qué momento empiezas Coco comencé hace dos años atrás cuando hice un programa del gobierno de Canadá que es how to run your own business como hacer tu propio negocio y ahí el profesor era un profesor australiano con mi medio inglés ahí lo pude entender tenía sus slides todo bien presentado pues fue bastante fácil y fue ahí cuando me animé yo dije esto me motivó como para animarme a hacerlo o sea que tú lo recomiendas a la gente que está llegando y que va a empezar y que quiere que pronto se desubicada y que dice ok yo quiero mi propio negocio pero como lo puedo hacer recomiendas que es un programa del gobierno totalmente sí eso sí les digo a todos los que tienen muchas ideas es por el mismo hecho de que somos inmigrantes y no sabemos cómo uno puede llevar las cosas aquí uno hay que tener cuidado de hacer las cosas bien para evitar este problema entonces en este caso mi mamá como siempre hija mira aquí hay este curso y yo ay como mamá hija ve a ver qué tal ¿Ese curso cuesta? sí tiene un valor como de 500 dólares más o menos pero no es nada y te prestan algo de dinero para empezar tu negocio o ya si tú empiezas un negocio con tu plata si eres residente y canadiense sí de hecho o sea no es que te lo prestan sino que si muestras un buen business plan porque eso es lo que te enseñan hacer un plan de negocio este ahí tú aplicas y el gobierno te puede otorgar un préstamo de 5 mil a 10 mil dólares aproximadamente ¿Y cómo se llama nuevamente el programa? se llama BIS con B I Z Z B Larga o B B BIS Lounge pero en el gobierno de Canadá en el North York Center fue el que yo lo hice hay una área de entrepreneurs en esa área ahí va a aparecer todos los folletos seminarios hay de todo quizás hay otros porque creo que yo he tratado como de volver a meterme para refrescar todo de nuevo porque eso es muy importante refrescar todo este y ahorita como que no hay entonces tengo que ir otra vez hasta allá a ver a ver qué qué está pasando a ver qué pasó pero de verdad que recomiendo ese lugar todas las cosas que hacen aquí el gobierno de Canadá es muy bueno es bueno aprenderlo y más que uno no conoce aquí las leyes los taxes de tantas cosas y muchas veces se pierde toda esta información porque bueno no lo sabemos y nadie nos lo dice exactamente eso mismo estábamos hablando ayer con una niña que llegó también hace poco y le estábamos diciendo exactamente lo mismo si a nosotros nos hubieran agarrado hace 20 años atrás cuando llegué me hubieran dicho puedes hacer esto si lo otro no acá uno llega como con los olitos y lo único que uno piensa es tengo que trabajar y ya pero no no mira esas oportunidades que ahora ustedes si llegan más despiertos y de una se ponen a investigar y a mirar y a estudiar y a hacerlo y a hacer por todos lados a moverse y te pregunto ya que estamos en este tema ¿qué debe tener una mujer emprendedora como tú? conocimiento y ganas muchas muchas ganas son las características que tú le pones a una persona que sea emprendedora si por ejemplo un ejemplo exacto yo salí del trabajo corriendo con la ropa en el carro vistiéndome en el carro y maquillándome al mismo tiempo porque o sea de eso se trata todos los días tengo que salir y soy otra persona cambiarme arreglarme ponerme mi vestuario y ahí presentarme lo que soy o sea lo que estoy trabajando entonces por eso digo que hay que ser tener muchas ganas y ser muy persistentes porque hay que ponerle tiempo también o sea yo salgo de un trabajo y me voy a mi otro trabajo que es el mío entonces y en mis fines de semana es lo mismo y dejar la pereza a un lado y las disculpas a un lado y seguir para adelante y si quiero eso tengo que hacerlo si tienes que ponerle todo el día todos los días trabajar un poco para poder lograrlo porque eso no se va a hacer solo ajá como surgió la idea entonces ya sabemos que Coco surgió de la idea de que hiciste este curso y este profesor que tuviste este guía te dijo ok esto es lo tuyo y tú dices que sí que era realmente tu negocio pero lo que fue finca raíz y lo que fue ahora el libro como surgen estas ideas porque a mí me encanta poder aconsejar a la gente me encanta incluso en mis mismas redes sociales en Instagram me encanta poner frases motivacionales o sea si tengo una amiga que está yo le digo mira si está llegando más que todo aquí en Canadá mira yo hice esto y esto y esto te recomiendo que lo hagas de esa manera te evitas todo lo que yo pasé sobre todo para que eviten las malas cosas las malas experiencias que puedes tener al llegar a un país como este entonces en eso en eso me he enfocado mucho también empecé a hacer lo de los videos porque quería como que enfrentar ese miedo pero lo haces súper bien como si toda la vida lo hubieras hecho es que el carisma tu carisma ayuda muchísimo entonces por eso se ve el video tan bonito tan relajado vi que el último video que pusiste ya lleva como 16 mil vistas una historia de esas digo yo wow creo que lo comparten y pues esa es la idea entre más se comparten más vistas va a tener claro exactamente y la verdad me ha divertido mucho me ha gustado y por eso es que lo he seguido haciendo como en mis mismas redes sociales lo hacía me ponía a cantar y hecha broma entonces yo dije ay por qué no lo intento entonces pero a veces uno por el miedo que eso es lo que también hay que estar muy conscientes de todo lo que le tengas miedo pues hazlo con más razón porque ya cuando te quites ese miedo de unas arañas bueno ponte la araña aquí que si tienes miedo a los comentarios públicos bueno enfréntate a ellos y ya y tienes que saber lidiar porque si te vas a por el miedo te vas a esconder pues ahí sí te vas a quedar frustrado el toro hay que agarrarlo por los cuerdos exactamente tal cual súper bien bueno amor creo que tiene algo un mensajito para ponernos en este momento eso significa que ya pasó el comercial estamos en el comercial ok vamos a por cuéntanos qué metas tienes para este año wow este año viene con todas Ana estoy planificando varios eventos uno de ellos es con un socio bueno que tú lo debes conocer Daniel el organista el de Panamerican Daniel García Daniel García estamos trabajando en algo súper genial juntos y bueno Dios mediante vamos a dar el anuncio pronto acá por supuesto hace la prevención de la gente qué puedo decir sí ya le voy a decir a Daniel que para que organicemos y nos encontremos aquí pero sí estamos organizando eso pues otros proyectos personales míos a mí me gusta como que no contar los pollitos antes de nacer así como el libro simplemente cuando ya está publicado es ahí cuando háganme todas las preguntas pero si hay otros proyectos personales con Coco también hay mucho trabajo estoy moviéndome mucho con todos los certámenes de belleza que vamos a estar participando aquí con muchos de Canadá por cierto entonces vamos a expandirnos más ya no latinos sino canadienses lo que estamos aquí entonces bueno por ahí vamos en eso también esperamos ser best seller aquí en Canadá por lo menos en guía para el joven emprendedor es un libro no es tan largo porque típico los jóvenes somos como que a mí no me gusta tanto redondear vamos directo a lo que tiene que ser al grano entonces es un libro bastante directo de 35 páginas de hecho con lo justo y lo necesario para tú poder empezar como que esa pastillita que tú necesitas para necesito ya mi mente va a empezar a crear y voy a voy a escribir esto esto y esto si pienso hacer otro pero espero pero ya más a lo a lo práctico entonces si están mis planes pero ya no para este año si Dios me si no si Dios quiere para el otro año pero si y si todo va muy bien con este pues vamos a sacar un segundo libro genial práctico de guiado bueno te cuento acá nos dice nuestra bella María dice Carly Castañeda debería ser la ganadora de los awards bueno pero que hace creo que hace segunda si hace mal que hace en el segundo puesto como emprendedora joven emprendedora del año si pero de todas maneras creo que me podría decir que yo ya pasé la fase de emprendedora y ya estoy como que a un nivel más empresarial de todas maneras estoy súper contenta por la persona que ganó pues se ve que es una también la he visto muy movida entre las redes sociales pero por lo menos yo me muevo más en Instagram yo no me muevo tanto en Facebook ahorita después de esto es que me he empezado a mover un poco más de Facebook porque no puedes dejar las dos o sea las dos son si una va al lado de la otra y esos son tipos de experiencias que uno que aprendí en este lado yo no tengo tanta fuerza como en el lado del Instagram por ejemplo entonces yo ya sé bueno Carly tienes que ponerte también de este lado a activar más tus seguidores entonces bueno por esa parte pues un aprendizaje igual todos los años va a haber un concurso de esos así que bueno esperemos que el otro año sí gane hay varios hay varios también hay otro en Montreal está el de acá hay varios y cada año estoy segura no cada año pero estoy segura que van a venir otros premios también y vas a ganar que sí te lo mereces ay gracias Carly ¿cómo te ves en 10 años? oh wow yo espero que en 10 años ya está retirada ya que Coco te esté mandando todas las ganancias los libros propiedad de raíz por todo lado sí sí exactamente en 10 años o sea a los 34 35 años tú ya quieres estar más bien ya tranquilita sí dedicada a mi familia a mi familia exactamente a mi familia a mi esposo hija exacto a mis hijos a mi familia ¿cuántos hijos quieres tener? dos y que sea un niño y una niña mejor como dos bueno yo tengo un hermano yo digo bueno adoro a mi hermano pero pienso que que es como mejor las dos mujeres o los dos hombres son más compinches ¿no será? son más amigos bueno yo soy muy compinche con mi hermano y es como que la experiencia bonita es cómo criar un niño o cómo criar una niña con la cita la cosa entonces me parece bien bonito eso ok bueno ya acá estamos con la bella Carly Castañeda y su primicia del libro guía del joven emprendedor entonces no se muevan que vamos a seguir hablando más sobre este tema y todo lo que es Carly Castañeda en Coco claro que la mujer está poniendo también en la foto también está vamos a hablar más sobre Coco y vamos a hablar sobre ella y la finca raíz todo lo que ella todo lo que ella hace un abrazo ya volvemos después de estos cortos comerciales la comunidad cristiana y delán monte de santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario también puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la palabra de Dios y si te encuentras en Toronto estamos en el 88 Park Lown en el Tobicoc todos los miércoles a las 7 de la noche juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa palabra de Dios ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual te esperamos Hola mi nombre es Victoria Morales soy agente de bienes raíces para Century 21 Titans Realty Inc comprar una casa es quizás la inversión más grande que podremos hacer en nuestras vidas la relación entre mi cliente y yo está basada en la confianza pienso que conocer las necesidades de mis clientes es crear relaciones duraderas basadas en la mutua confianza me siento orgullosa de ofrecer mi profesionalismo y seriedad porque es en estas cualidades que los buenos negocios están basados ayudar a mis clientes para comprar su primera casa invertir en otra propiedad o vender su casa actual consiguiendo el mejor precio del mercado en el menor tiempo posible es mi prioridad junto con sus necesidades personales trabajo con un gran equipo de aproximadamente 80 profesionales que junto a mi podemos ofrecerles el mejor respaldo que nos acredita alrededor del mundo estoy convencida de que no puedes estar en mejores manos si estás pensando en comprar vender o rentar una propiedad debes contactar a Victoria Morales pues tengo toda la información que usted necesita y entrando a comerciales les quiero recordar que tenemos una súper 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 rifa y es para las personas que entren a Be Unique en Instagram es beunique arroba beunique beauty que es este hermosura que son nuestros patrocinadores ellos están regalando bueno están rifando sorteando este gift certificate con un costo de 150 dólares y es completamente gratis incluye el corte de pelo un milkshake de tratamiento que fue el que me pusieron la semana pasada y el cepillado si usted quiere ganarse este este gift certificate lo que tiene que hacer es ir a Instagram darle like a Be Unique Beauty nos mandan el screenshot lo apuntamos y el lunes en el programa de Paola de Beyond Beauty con Paola Ortiz vamos a hacer la rifa vamos a poner todos los nombres en la tombolita y vamos a hacer la rifa o sea que aproveche 150 dólares es este gift certificate también tenemos con Be Unique y Paola Ortiz un auto un curso de automaquillaje el amor va a poner ya mismo el si amor la estás poniendo en este momento listo ahí pueden ver de lo que se trata tiene un costo creo que 150 dólares pero les incluyen un regalo con unos productos también les enseñan muchas cosas o sea está grandioso realmente súper súper bueno y está la fecha es para el 13 de febrero un día antes de San Valentin entonces todo el mundo quiere ir a aprender a maquillarse para ser bellos para San Valentin claro claro entonces aprovechen también el número de teléfono lo vamos a poner más tarde porque creo que en el flyer no aparece pero ya lo pusimos en lo que es la página de nosotros de 2 en línea tv en facebook y lo vamos a poner próximamente en instagram bueno ya dicho eso volvamos con nuestra bella invitada con carly carly hablemos un poco de coco ok cuántos cuántos vestidos de baño tienes de inventario pues o sea cuántos diseños ok estamos teniendo alrededor de 25 a 30 diseños diferentes por ejemplo aquí te traes alguna de las muestras que una de las muestras que tenemos diseños de transparencia los estampados normalmente son limitados pero los colores unicolor son bastante son bastante fijos o sea no había problema y este por ejemplo es uno una pieza ana te invito a que des tu tu review como quien dice el material para que lo toques para que le digas a las personas aquí no hay trampa señora aquí no está ana nos va a decir la calidad de la tela excelente el el como se llama la costura super bien y este es nuestro signature estamos mirando que lindo tienen un logo precioso amor a cual cámara puedo mostrar el el logo a esta como el logo de coco y con su etiqueta totalmente profesional una marca muy linda de verdad que si muy bonito viene con su bolsito para que lo cuiden este así que bueno viene coco bastante con bastantes proyectos este año cuéntame cuéntale bueno cuéntales porque a mi ya me acabas de contar lo del ese año que viene nuevo bueno esa es otra sorpresa que les traigo entonces si lo podemos contar ahorita o no todavía está todo bien no lo digamos no lo digamos bueno para que estén atentos entonces de lo que se viene con coco no no pero si vamos a darle como un adelantico les cuento que van a poder con coco van a tener la posibilidad de comprar ocho trajes de baños en una sola pieza solamente les puedo decir eso wow se los dejo por allí así como los otros vestidos también que son muy parecidos que también que pueden usarlo de varias formas con un solo vestido exactamente exactamente incluso hasta lo puedes poner al revés con otro color de estampado así que no es que te vas a usar solo negro sino que adentro va a ser un estampado como puede ser carly todo esto ha sido grandioso pero me imagino que tuviste algún obstáculo al empezar ya sea coco o con la propiedad raíz o con el libro algún obstáculo que tú dijiste esto no definitivamente no y voy a tirar todo a la basura no sigo con esto si de hecho Ana con coco por lo menos que ya tengo bastante tiempo ha sido un largo camino el hecho de buscar un fabricante de confiarlo y más que uno está aquí en Canadá es tan difícil ese trajín de probar las piezas probar los diseños ver que están de buena calidad si haces un pedido grande y resulta que ese pedido grande no era lo que esperabas pues eso es mercancía perdida entonces por un tiempo sí se ha perdido incluso proveedores de tela uno me estafó entonces yo a veces como que pensaba wow debería dejarlo así porque no estoy presente allá y allá es donde se fabrica entonces varias veces pensé en tirar la toalla incluso me desanimé porque me empecé a enfocar en otras cosas aquí en Canadá y dejé como que un poquito el marketing y la publicidad en coco lo único que seguía haciendo eran los eventos en donde coco se ponía como que los estaba organizando y ya más nada lo que hacía por la marca pero finalmente después de cuatro fabricantes diferentes que tuve que pasar conseguimos y fue porque fuimos directamente y se probó la tela se vio la calidad esa es la única manera o sea uno tiene que aprender que a juro uno tiene que estar allí viendo todo pero los fabricantes son de acá o sea tú los fabricas acá en donde no en Colombia en Colombia incluso la tela es colombiana pero mano de obra venezolana o sea es como un poquito complicado porque sí entonces está como que hay el borde de todo como quien dice pero este si ha sido complicado muchas hay chicas incluso que cuando estaba por lo menos en los certámenes pues siempre van a llegar esas críticas esos chismes y tú como que bueno te sientes mal lógicamente como que no estás haciendo feliz a todo el mundo y es cuando tú te tienes que mentalizar sabes que hay solamente por dos personas que no le gustaron tus piezas no significa que las otras 18 si les gustó o no les gustó entonces es ahí cuando uno tiene que dejar a un lado ignorar las personas que te quieren hundir ahí cuando tú hagas una marca detrás de baños ahí sí te va a escuchar así como que bueno si tú tienes eso vamos a hablar ahí sí de tú a tú exactamente vamos a compartir ideas pero si si solamente vas a criticar por criticar pues no mejor ni perder el tiempo Carly yo tengo una pregunta por lo general los vestidos de baño vienen de la mano de la ropa interior ahora que dijiste Colombia Colombia se mueve también mucho lo que es estas marcas que son buenísimas de ropa interior muy fina no has pensado también Coco ampliarlo a ropa interior sí mira me han dicho también con referente que me han llegado como un versionista que quieren invertir en la marca para hacer como una línea deportiva también claro sí también se van muy de la mano exactamente pero ahorita como que quiero terminar de hacer por el mismo trayecto y todos los obstáculos que habían pasado pues quería finiquitar muy bien y tener como que ya lo de la pieza de traje de baños lista quiero tener como un lugar donde poder venderlos oficialmente para el público porque lo estaba vendiendo online y al mayor a certámenes de belleza más que todo pero esta vez quiero como que algo al público directamente que eso es lo que estoy trabajando también para este año en todo lo que estás pensando también meterle a Coco lo que es la ropa interior la ropa school la ropa de deporte todo eso exactamente por ahora me quiero enfocar más a que se quede bien claro que Coco es bikinis es ropa de verano sandalias es todo lo que necesitas para el summer quiero sacarlo ya de hecho tengo unos bolsitos de paja sombreros de pajita quiero tener de todo para que sea como que te veas super fashion al momento los paños Coco las toallas quiero tener todo sandalias lentes agua de de Coco todo exactamente estoy llorando porque Carly me hace llorar no es que tengo gripa realmente he estado bien indispuesta desde ayer pero mira me sentía bien ahorita pero están los ataques así que se me ven a veces las lágrimas no te preocupes tranquila Carly te mandan por acá un mensaje David Morales nuestro David Bello que dice number one Carly Castañeda y pone manitos así que Carly tan bello saludos David lo queremos David te queremos David te queremos bueno a ver sigamos con las preguntas también cuál es la motivación de tu día a día mi madre y mi abuela las dos viven acá contigo si gracias a Dios vinieron contigo desde hace cinco años no bueno si mi mamá si pero mi abuela nos las trajimos luego de hecho mi mamá fue la primera que se vino con mi hermano y yo dejé todo en Argentina por venirme por unirme con ella acá entre chisme y chisme con quien vivías en Argentina vivías sola me acuerdo mi mamá si me acompañó y me dejó como organizada como que aquí está el apartamento tu hija la comida aquí tú sabes cómo son las mamás y ya luego pues uno se va buscando desenvolviendo pues y fue ahí cuando nació lo del tema de la administración de propiedades yo tenía como cuatro departamentos que había rentado y los alquilaba para turistas ay Dios y no pero es que eso eso lo hacía y con eso era que me mantenía allá y me dedicaba a la universidad porque si trabajaba pues no me iba a poder enfocar en la universidad pero bueno así fue que aprendí cómo manejar todo el tema de la administración de las propiedades también bueno negociante desde chiquita lo dijiste desde los ocho años entonces no se me hace extraño que estés alquilando apartamentos de sus habitaciones para realquilarlos mira eso subalquilarlos te pregunto mi Carly ¿cuál es el consejo que tú le dejas a las personas que te están viendo y quieren ser emprendedoras como tú quieren ser exitosas quieren ser personas extraordinarias en el negocio que están que quieren llevar o que quieren empezar que comiencen desde ya y que no se preocupen que se vayan a equivocar es normal es parte del emprendimiento eso es mentira que vas a comenzar ni yo ay ya todas me las sé y todo quedó perfecto es parte de emprendimiento y es como que necesario porque tarde o temprano puede venir algo más fuerte y tú tienes que saber cómo solucionar entonces empieza desde ya y si necesitas un empuje más grande bueno léete el libro te aseguro que el libro te va a ayudar un montón y no solo eso si quieres aprender más con el tema de de aquí Canadá con sus con sus reglas vea un curso de 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 emprendimiento no de emprendimiento how to run your own business cómo cómo correr tu propio negocio aquí en Canadá cómo empezar tu propio negocio exactamente imagino que tomen la idea de cada persona y la van empezando a construir y a trabajar en esa idea exactamente exactamente de hecho yo no tenía ninguna idea en ese momento lo que pasa es que ellos lo que te enseñan es que tú tienes que buscar eso que eso que falta aquí en este en este caso nadie estaba pensando en en traje de baño por ejemplo en este caso sé que hay traje de baño y los traje de baño que están aquí son carísimos son buenos de buena calidad no todos pero son caros los que valen la pena y y los baratos son baratos en una osada y listo ya se fue entonces yo dije bueno esto es lo que siento que hace falta aquí me parece súper caro los modelos y los diseños de aquí son aburridos entonces sabes que nosotros las latinas nos gusta esto así así y estoy segura que las asiáticas porque mucha gente aquí le encanta nuestra nuestra cultura entonces vamos a probar ya me dediqué y eso sí trabajar por parte no puedes tratar de hacer todo a la misma vez y eso lo he tenido que aprender yo soy una persona que a veces quiero hacer todo y no Carly tienes que poco a poco en este caso ya el mercado latino ya lo conoce ahora vamos por el mercado canadiense entonces vamos trabajando paso por paso y así como que creamos más esas ganas de que la gente vaya a adquirir las piezas porque ya se está trabajando en eso entonces bueno muchas ganas mucha paciencia persistencia y nunca dejes de aprender siempre actualízate en todo es tan importante leer libros también el otro libro que me encantó fue el de Robert Kiyosaki Padre Rico Padre Pobre es muy popular el que le sigue a ese cuadrante de flujo de dinero es muy bueno y es muy bueno porque te explica que para tu poder emprender o tener tu negocio tienes que pasar por cada cuadrante el de empleado el de autoempleado el de dueño y el de negocio inversionista en este caso pues yo he pasado por cada uno de esos e incluso estoy pasándolo porque yo me acuerdo de cuando empecé con lo de las pestañas también que yo hace tiempo lo estaba haciendo aquí rebuscándome poniendo las pestañas sí entonces era como que autoempleada y como que yo no no quería tampoco eso o sea es bueno pero no me veía no me veía ahí cumpliendo con esa parte de horario fijo o sea tú vas explorando y eso es lo que me gustó de este trayecto que yo he ido explorando cada una de las cosas mira que si maquillaje no que si waxing me tira luego las pestañas luego o sea detallitos así chiquitos y la verdad que exploré tanto también trabajé en restaurantes también trabajé que si en una fábrica imagínense yo he trabajado de todo pero ya ya llegué a la conclusión de que ya ya sé lo que quiero y ya ya me quedé con mi coco con el libro y con las propiedades eso es lo que lo que más me gusta y en lo que te vas a enfocar en esas tres exactamente incluso lo de los videos porque luego como un hobby me relaja me divierta entonces este en eso estoy enfocada ahorita y bueno los invito a que exploren igualmente no está mal de que comiencen algo y luego cambien de opinión no está nada mal eso están probando es maravilloso eso que acabas de decir porque porque cuando uno empieza algo y lo deja para agarrar otra cosa sacas de eso lo que aprendiste porque todo deja enseñanza entonces agarra lo que aprendiste lo mucho o poco pero aprendiste algo al seguro ya sea que aprendiste algo para seguirlo haciendo o para no volverlo a hacer tal cual entonces es es bueno no lo tomen como que oh my god lo hice y entonces fracasé no fracasó al revés adquirió experiencia sobre el negocio que está dejando para el que viene y el que va a empezar va a ser mejor tal cual exactamente antes de seguir quiero mandar un saludo también a nuestros nuevos patrocinadores de Face of Beauty Professionals ahora que dijiste las pestañas son pestañas Carolina Marín pone unas pestañas divinas que viene el viernes a poner las mías no me las puso yo me las iba a poner pero como estaba enfermita y así llorando con todo eso de llino pues la verdad que hemos estado así como muy llorositos entonces no me las puse pero sí me las van a poner y es nuestros nuevos patrocinadores entonces uno bienvenida inmenso 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 a nuestra bella Carolina y también quiero a ver acá tengo muchas personas que te están saludando dice Jorge dice Carly felicitaciones Victoria Morales dice que bellas saludos también nos está viendo por ahí Juan se me fue la no Juan el de los rivales Jesús Jesús gracias mi amor Jesús Gamboa se me fue porque acá lo tenía y te lo iba a leer pero bueno se me fue entonces te está siguiendo bueno mucha gente te sigue muchas gracias mucha gente te quiere muchísimo y ve esa naturalidad que es lo que realmente le llega o nos llega a todos nosotros y te lo digo por ejemplo los videos que los videos son muy me encantan porque son muy naturales muy tú muy alegres muy frescos eso y eso es lo que gusta y esperamos que sigas así creciendo con todo lo que haces de verdad que de todo corazón sabes que nosotros acá te queremos muchísimo esta es tu casa y cualquier primicia que tengas mira bienvenida cuéntanos nuevamente dónde cómo cuánto y cuándo pueden conseguir el libro ok el viernes oficialmente va a salir por Amazon para los que tienen Kindle o tablet va a ser perfecto porque no lo necesitan comprar en papel de todas maneras si lo quieren comprar en papel pueden hacer la orden por Amazon debe llegar entre 3 a 5 días dependiendo qué tipo de membresía tengas pero ah y el costo el costo va a tener de 9.99 y este precio es porque justamente quiero que todos tengan acceso a eso no importa sé que 9.99 cualquiera lo puede tener y sé que va a valer la pena y incluso espero que lo disfruten y me dejen sus comentarios sus críticas constructivas o positivas cualquier cosa que necesiten escríbanme a mis redes sociales carly arroba carly marlof por Instagram o como pueden conseguir en Facebook como carly castañeda y bueno sí el viernes justamente lo voy a lanzar porque es el día de mi cumpleaños cumplo mis 25 añitos entonces yo dije bueno vamos a celebrar mi cumpleaños lanzando el libro al aire claro entonces este finalmente ya tenemos la portada lista completada la contraportada van a poder ver un poco de qué se trata el libro en la parte de atrás ahí está mi foto un poquito seria sí el diseñador le gustó eso así que yo bueno está bien y yo mandé mis grandes sonrisas pero bueno este ellos son los que saben con el tema de diseño porque eso se trata la idea es que llegue a otras fronteras entonces bueno esperemos que espero que puedas adquirir la tuya son 9.99 dólares canadienses y lo vas a poder disfrutar en versión digital o en papel yo soy old school a mí sí me gusta en papel porque a mí me gusta subrayar y después retroceder y verlo entonces sí me gusta como tenerlo y sí sería bueno porque de hecho en el libro tengo como unas actividades que tienes que escribir entonces sí sería bueno que lo compren así en papel va a tener creo que un costo adicional según Amazon ese es el que ellos son los que eligen cuánto va a ser el valor como tal pero sí sí lo pueden imprimir perfectamente Amazon se los hace llegar directamente a su casa genial bueno mi gente antes de irnos les quiero recordar Alexandra te manda un solo dice los vestidos de baño qué precio promedio tienen ok tienen el precio de de 50 dólares a 80 dólares depende de qué tanta tela si es una pieza si es manga larga qué tanta tela Ale para ti uno chiquitico así chiquitiquitico pero 50 dólares ambas piezas ojo ok bueno mi gente antes de irnos quiero recordarles este súper 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 sorteo que vamos a tener el próximo lunes muy fácil participar solo entren a Instagram y le dan el like o el follow a Be Unique Beauty dan un screenshot nos lo mandan y vamos ahí mismo apuntar el nombre y lo ponemos en una tómbola para el lunes a las 8 de la noche que es el programa de Be Young Beauty con Paola vamos a hacer el sorteo y usted puede ganarse esto que viene es se los dije era el haircut o sea el corte el milkshake tratamiento que es un tratamiento divino y el cepillado todo tiene un costo de 150 y es completamente gratis también le recordamos el 13 de febrero Be Unique y Paola Ortiz van a tener su curso de maquillaje van a tener sorpresas van a tener regalos a las personas que se inscriban entonces también súper importante si usted está interesado está todos los datos en nuestra página de Facebook y próximamente lo vamos a poner en Instagram también le mandamos un abrazo gigante a nuestra bella Joana Berrios te amo amiga mira te tengo aquí en el corazón a toda hora a todo instante te quiero muchísimo mi Joa y no estás sola mucha gente está pendiente de ti tú sabes que estamos a una llamada de distancia tú me llamas y yo salgo corriendo para allá acompañarte y a todos ustedes muchísimas gracias mi Carly gracias felices de tenerte acá sabes que esta es tu casa de verdad lo sabes y bueno los próximos proyectos que tengas me traes a Daniel también y aquí vamos a hablar un poquito de cuál es lo que se viene también con Daniel y todo lo que están planeando sí claro perfecto seguro muchísimas gracias a Ana muchísimas gracias a Dos en Línea nuevamente y bueno yo creo que me voy a meter en este curso de maquillaje porque eso sí me falta hacer explorar esa parte de maquillarme yo porque yo me maquillo así como que a lo largo va a ser el 13 de febrero a las 6 de la tarde y ese es un regalito para ti que Billunik nos dejó acá en el estudio cuando vinieron la semana pasada es un bono de 65 dólares de lo que te vayas a hacer entonces acá lo tienes lo tenía para ti buenísimo me hace falta te vas temprano entonces el jueves el 13 te haces lo que te vayas a hacer y ahí ya entras a la clase de maquillaje perfecto ya te regalé el día muchas gracias y a todos ustedes muchísimas gracias por estar en Extraordinarios con Ana Vallejo muchas gracias los esperamos mañana no tenemos el programa El Pastor sigue enfermito la verdad que es con estos cambios de clima tan extraños que hemos tenido acá en Canadá que estamos en invierno y estábamos a positivo creo que a un grado estuvimos hoy pero en la noche amanece muy frío en la tarde más o menos entonces todo el mundo de verdad que estuvo con Catarro Paola se quedó dos lunes sin venir a programa por enfermita que estuvo con gripa nuestra Belia también el Pastor ya lleva dos programas que no ha podido venir todo el mundo está con mocositos un abrazo gigante feliz noche a todos muchas gracias por acompañarnos Carly muchas gracias por estar acá nuevamente un abrazo gigante y nos vemos el lunes a las 6 de la tarde con Belia Romo en Tu Momento Vi la nueva propuesta de Radio Digital y nos vemos